Enhorabuena El día mundial de los animales se celebra cada año el 4 de octubre En esta fecha se celebra la vida animal en cualquiera de sus formas Y se plantean eventos especiales alrededor de todo el mundo En el año 1929, el 4 de octubre, fue declarado Día Mundial de los Animales Por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal en el Congreso Cerebrado en Viena En el año 1980, el Papa Juan Pablo II declaró a San Francisco de Asís Patrono de los animales y de los ecologistas Momentos a partir del cual esta celebración tomó más auge a nivel mundial Dándose en muchos países con la bendición de las mascotas Hoy en día alrededor del 40% de todas las especies de la tierra están en peligro de extinción Debido a la destrucción de su hábitat, la contaminación, el cambio climático Las especies invasoras, la caza y el comercio ilegal de animales salvajes ¿Qué te parece? Hoy es un día bastante importante para dar hincapié a la concientización Para cuidar la fauna que tenemos en nuestro medio ambiente Como decía la producción, el 40% de las especies animales están en peligro de extinción bastante grave ¿Qué triste no? Semejante noticia al 40% y hay incluso ya muchas especies que se han extinguido en el mundo Así que cuidemos eso, no sea algo tan maravilloso que nos da tanta vida a los seres humanos Y nos alegran por supuesto, los animales son parte importante Imagínate, por ejemplo, los ciegos utilizan perros O sea, la ayuda que ellos generan en nuestras vidas No solo en eso, también en llegar a tu casa, ver tu animalito, ver todo O sea, es tan genial y no valoramos de alguna manera eso, ¿no? Y al final de cuentas, todos tenemos un motivo por el que existir, ¿no es cierto? Ahora sí, hablando de animales, de que tengo que comentar, David Que nos vamos hasta el zoológico porque Alan se encuentra allá ¿Qué está haciendo usted, caballero? Hola, Romy, ¿cómo estás? Te comento que sí, estoy acá en el zoológico municipal Para que puedas ver, estamos viendo un poco de la actividad de los monos Vamos a mostrarte más animales también y para eso, por favor, déjame saludar al director del zoológico El señor Marcelo Ruiz Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido, enhorabuena Buenos días, buenos días Alan, buenos días a todos los televidentes, enhorabuena Cuéntanos un poco, por favor, hoy día internacional de los animales ¿Qué es lo que vamos a tener con respecto a los animales y todo eso, por favor? Así es, a ver, el zoológico todos los días está cuidando Y hoy particularmente lo que se trabaja en ellos es en la mañanita ya se les da una mejor ración Se trata de dar una mejor ambientación para que ellos tengan un bienestar animal Pero todos los días para el zoológico municipal es el día internacional de los animales Perfecto, vamos a continuar viendo a los chicos en estudio y también a todo el país Para que vean todo lo que tenemos acá en el zoológico Veíamos a los monos, ahora sí, estamos yendo Estamos en el recinto que se planta, donde está el mañanita Bueno, ahí veíamos en imágenes a Alan que está recorriendo el zoológico ¿Sabéis qué es algo que tengo que destacar del zoológico? Que no solamente es para mostrar los animalitos que tenemos en nuestro ecosistema Sino que de igual forma se encargan del rescate de bastantes especies Que quizás están en peligro, en alguna situación de peligro Los rescatan y luego los vuelven instauran Ahora sí, Alan, ¿qué más nos cuenta usted? Tortugas terrestres Son tortugas terrestres de las dos especies De las patas amarillas que estamos viendo aquí Y después vienen las patas rojas Y después tenemos, todos estamos trabajando en la zona del panda Es la zona baja que tiene Santa Cruz Y está representada aquí en este bioparque Con toda la fauna silvestre que tenemos Más o menos, ¿cómo cuántos animales hay en el zoológico? El zoológico tiene 232 especies Y tiene 1610 huéspedes en el zoológico Que los alimentamos todos los días Ahí justamente estamos viendo, mira Está el bebé, el estrompita con su hijo Que es como ustedes ven y los niños pueden apreciar Él nace manchado Y en el transcurso que va pasando el tiempo Él cambia de color Oye, buenísimo Entonces ahí estamos viendo un poco también de los animales Que tenemos acá en el zoológico ¿Qué te parece Romy? ¿Qué les parece chicos en el estudio? Me encanta, me encanta Y sabes que es súper lindo Igual algo que he hecho es entrar a la página del zoológico He visto cómo mandan los datos Y es súper lindo, David Porque todos los animalitos tienen su nombre Muestran sus características Cuáles son sus hobbies Entonces es bastante lindo Para conocer un poco de nuestro medio ambiente Y obviamente la fauna que acompaña A toda la región boliviana Súper lindo Yo vivo, mira, ahí a cuadrita del zoológico Hace poco fui con mi hijo, con Benjamín Y quedé enamorado De verdad es muy bonito Se aprende mucho Y aprendes aparte a valorar también, ¿no? Aprendes como un respeto a la naturaleza Hay una parte del zoológico donde uno entra Y es como una jaula gigante Donde están las aves Oye, es genial Y vuelan ahí al lado tuyo Están libres La verdad que interesantísimo Así que muy buena la nota del día Voy a festejar con sus animales en casa A festejar A mimarlo Voy a festejar con mis Sirius Perfecto Bueno, cerramos esta súper nota Un gran abrazo a Alan Que está en el zoológico disfrutando Qué envidia Bueno, y ahora sí El muro de los famosos ¿Qué, Alexia? Me está hablando Alexia Que algo estaba Me dice Está festejando con su primo Es que sabemos Alan es animalero Así se dice, ¿no? Bien animalero Enhorabuena